La gente va andando y veo igual de rápido ¡Qué fuerte esto! ¡Vamos a cantar de la cara! ¡Muy otra, tío! ¡Muy otra! ¡Sí! ¡Sí! Me voy a ver con las nubes Trabajamiento ahora Y luego Abajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo arrancar, tío! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira! A la que te aparece está jodido. ¡No puedo arrancar, tío! ¡No puedo arrancar, tío! ¡No puedo arrancar! ¡No te muevas, que te salto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Qué obstáculo! ¡Hostia! ¿Quién ha sido la mente que ha hecho esto? ¡No puedo arrancar! ¡No puedo arrancar! ¡No puedo arrancar! ¿Qué tal de la gente? ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Quién ha puesto este árbol aquí? ¿Qué árbol está mal puesto? Joder, men Está de lado esto No es de lado ¿Eh? o, no Teli esperándome No hay Umbra Ya Paramos Joder, si Joder, hostia Por fuera No, no Está Está muy muy bien Hostia Vamos a reparar Una chata, ¿no? Joder ¿Qué dices? ¿Y esa cosa? Joder Desde aquí aún, pero vaya Joder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.